Fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir Del Evangelio según San Juan capítulo 12 versículo 24 al 26 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo Pero si muere producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Para que donde yo esté también esté mi servidor El que me sirve será honrado por mi padre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús San Juan nos relata la aparición de los griegos que quieren ver a Jesús antes de nuestro texto Ellos representan las primicias de la gentilidad Representa a los que vienen a Jesús Su venida a la fe acontecerá después de Pascua Después Jesús en una serie de breves pinceladas declara con un lenguaje conmovedor lo que significó su muerte La necesidad de su muerte es ilustrada en la parábola del grano de trigo que cae en tierra para dar fruto En esta declaración Jesús explica cómo se producirá el fruto de su misión y la de sus discípulos No se puede producir vida o dar fruto sin dar la propia vida Morir Amar es darse sin escatimar hasta desaparecer si es necesario Solamente el don total libera las capacidades del hombre Esta muerte es la culminación de un proceso de donación de sí mismo La fecundidad no depende de la transmisión de una doctrina Sino de una muestra extrema del amor Si no muere, dice, queda infecundo La vida es fruto del amor Y no brota si el amor no es pleno Si no llega al don total Amar es darlo todo Entregarlo todo Sin escatimar nada Hasta desaparecer si es necesario Jesús va a entregarse por los demás Es solidario y por ello ha aceptado la muerte Y prevella el fruto En la metáfora del grano de trigo que muere en la tierra La muerte es la condición para que se libere toda la energía vital Que la semilla contiene Y la vida ahí encerrada se manifieste plenamente Con esta metáfora Jesús afirma Que el hombre tiene muchas potencialidades Y que solamente el don del sí total Las libera para que ejerza toda su eficacia El fruto comienza paradójicamente En el mismo grano que muere Porque si no cae en la tierra no muere No da fruto, no fructifica Este video ha llegado a ustedes Gracias a Campuzano Móvil Donde ofrecemos los servicios de desbloqueo Activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular Tablet o computadora Además vendemos todo tipo de asesorios Y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 En el ensanche Altagracia de Herrera Por eso dar la propia vida es condición para la fecundidad Es la suprema medida del amor Jesús le explica a sus discípulos Que tal decisión no es una pérdida para el hombre Sino una máxima ganancia No significa frustrar la propia vida Sino llevarla a su pleno éxito Pero el que se ama a sí mismo Pierde su vida Pero el que ofrece su vida por los demás La salvará Dice Jesús El temor a perder la vida Es el gran obstáculo Al compromiso por los demás Porque el amor a la propia vida Nos lleva a una vida egoísta Solo quien no teme a la muerte Puede entregarse hasta el fin Llevando su vida a su pleno éxito El apego a la vida Lleva a una vida estéril La muerte de la que habla Jesús Es la culminación de un proceso Donde Él ha ido recorriendo Como donación de la propia vida Es el último acto de una donación Que sella definitivamente La entrega de la propia vida El que ofrece su vida por los demás Se olvida del propio interés Y seguridad Lucha por la vida La dignidad Y la libertad Como Jesús Muchos hombres y mujeres De ayer y de hoy Para dar vida Han dado su propia vida Porque han estado convencidos De que la vida Se vive entregándola Tal vez nosotros No nos tocará vivir el martirio Pero sí Que a todos nos toca vivir Ese otro martirio De entregar la vida día a día De compartir Hoy celebramos a San Lorenzo Un cristiano Que se comprometió con la iglesia Y desde ella sirvió a los pobres Y sentirse iglesia No es solo estar bautizado Sentirse iglesia Seguir a Cristo Asumir con claridad Y decisión Un servicio Un ministerio en ella San Lorenzo Descubrió Que lo suyo Como lo de Jesús Eran los pobres Y los sirvió Hasta la muerte Que el Señor Los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor Los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor Te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones